Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibab. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Resaltan efectiva labor policial preventiva durante los días navideños. Comunidad Segura y Regional de Salud entregan ambulancia al Hospital Municipal de Licea al Medio Santiago. Avalancha de haitianos cruzan la frontera norte para retornar a su país y pasarse el año nuevo en Haití. Durante la Nochebuena y Navidad, la incidencia de personas ingresadas por intoxicación alcohólica fue mínima, asegura el Director Regional de Salud, Dr. Pérez Pereyó. Economista Radamés García define como logro del gobierno estabilidad económica del país. Nuestros embutidos saben a tradición, Saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Sibao Meet sabe a nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo resumen Sibao. Yo soy Rafael Martínez, aquí están las noticias con sus detalles. La población de la zona norte del país resalta la efectiva labor policial preventiva durante los días de Nochebuena y Navidad. El trabajo preventivo para evitar incidencias negativas durante la Nochebuena y Navidad fue muy efectivo. El coronel encargado de la 29 compañía de la Policía Nacional José Bautista Rosario recorrió varios urbanizaciones, centros de la ciudad, así como también establecimientos comerciales para evitar incidencia durante estos días. La población aplaudió el trabajo preventivo que ha desarrollado la Policía Nacional en el municipio de Moca. No, 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 yo le estaba diciendo a alguien aquí que un día de esto yo vine a chequear el parqueo aquí. Inmediatamente yo que paré, llegaron dos patrullas de una vez. A ver qué ha pasado. ¿No te has sentido el patrullo aquí? Sí, claro que sí. No tengo solos. Muy bueno, muy bueno. Oye, hay que acabar con los delincuentes, estos tigres. ¿Y el patrullaje? El patrullaje está muy bien aquí, claro, muy bien. ¿Se sienten muy tranquilos? Claro, claro. Si los tigres huyen, me caen de duda, sacarlos de medio, porque la gente seria tiene que andar a la calle. Yo me siento bien, gracias a Dios, porque la policía está trabajando, porque la delincuencia está más tranquila, porque están acabando las delincuentes y me gusta eso. Los felicito por el trabajo que están haciendo. Qué bueno, ¿cómo está visto el patrullaje de la policía por aquí? Perfecto, como nunca se había visto. Usted está haciendo un trabajo perfecto, como nunca se había visto. ¿Te vas a hacer por una llave? ¿Te vas a hacer por una llave? No. En otra información, el economista asesor del Poder Ejecutivo en materia económica, Radamés García, define como muy positivo el comportamiento económico que ha desarrollado el gobierno en el país. Bien, a pesar de un entorno internacional desfavorable que hemos tenido en este año, o sea, la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania. Sin embargo, la economía dominicana ha sido la que más ha crecido en América Latina. Vamos a terminar con un crecimiento de 5.3%, una de las más importantes de América Latina. Y además logramos algo que pocos países han logrado. Solo 5 países de la región lo han logrado. Y es que terminamos con una baja tasa de inflación, de apenas un 7%. Cuando en Europa la inflación está por encima de los dos dígitos, un promedio de 11% más o menos en Europa. Sin embargo, aquí hemos logrado un crecimiento de la economía. Standard & Poor's ha mejorado la calificación crediticia del país. Es decir, de BB- la ha mejorado a BB, lo cual indica que nuestra credibilidad en el entorno internacional ha mejorado. Eso favorece la inversión extranjera, disminuye la tasa de interés de los préstamos. En fin, la economía dominicana está funcionando bien porque está creciendo con estabilidad. Eso es clave en la economía. Siguiendo con más informaciones, la Dirección General de Comunidad Segura, así como también el Director Regional del Ministerio de Salud Pública, entregaron una ambulancia nueva al Hospital Municipal del ISEAL Medio Santiago. La entrega fue hecha por el Dr. Pérez Perelló, Director Regional de Salud Pública, y el Director Ejecutivo de Comunidad Segura, David Polanco. Que es la entrega de una unidad de ambulancia para darle servicio a la comunidad del ISEAL. Agradecemos la gestión que hizo Comunidad Digna, a través de su representante, el señor David Polanco. Esta unidad viene a llenar una necesidad básica de mejorar la calidad del servicio que ofrece el Hospital del ISEAL a la comunidad. Con la presencia de la Dra. Walquira Colón, la capacidad de respuesta efectiva del hospital ha mejorado un 100%. Y con la entrega de esta unidad, los casos que no se puedan resolver en el hospital van a tener la transportación segura a los hospitales de tercer nivel para garantizar la calidad de la evolución de la enfermedad del usuario que llega, que no consigue la respuesta adecuada. Segura, trabajar por el pueblo, no importa donde estemos, siempre seguiremos siendo lo que somos, trabajador social para las comunidades. Cuando hace tres meses nos juntamos con el presidente, le toqué dos temas esenciales. Un tema que era el sistema cloacal del ISEAL, que fue aprobado por más de 600 millones de pesos, y una ambulancia para nuestro municipio. Nos dijo que sí, nos la firmó, y el general Méndez se comunicó conmigo, y hay que agradecer también al ministro Paliza, porque inmediatamente me llamó un domingo, me dijo, tengo la ambulancia que llegó nuevecita, y está en el muelle. Solamente me falta sacarla de ahí. Y hoy tenemos la ambulancia ahí. De verdad que como directora del hospital del ISEAL Almedio, en el día de hoy, me siento bastante alegre, al igual que cómo se siente cada uno de los municipios que viven aquí en lo que es LISER Almedio, porque tenemos... Han sido 365 días en donde tú has puesto el sabor, y nosotros nos hemos encargado de llevarte la más alta calidad en cada uno de nuestros productos. Juntos, juntos hemos llegado hasta aquí. Juntos, hacemos de esta época un álbum lleno de buenos momentos. Que los próximos 365 días juntos, nos siga permitiendo llenar tu vida de sabor. Sivao Meats Products, viviendo la tradición de la calidad. Estás viendo Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y la acepción actualidad entre líneas. Cristian Rodríguez y un servidor en esta nueva, nueva acepción Actualidad entre líneas. Un programa especial como lo estamos haciendo últimamente. Así es, así es. Gracias Rafael Martínez por compartir con usted en la sesión Actualidad entre líneas dentro del programa Resumen Cibao. ¿Cómo te fue? ¿En Nochebuena, en Navidad? Es excelente, mucha movilidad económica, mucha socialización con familia y amigo en diferentes puntos de la región del Cibao. En realidad, hemos disfrutado de estas Navidades. Bien, durante el transcurso de esta temporada, el pasado sábado, recibimos una funesta noticia, que fue el fallecimiento de nuestra colega y amiga Isabel Peña, quien murió el pasado sábado. Y nosotros, Isabel Peña era periodista, compañera de trabajo de Antena 7. Nosotros desde aquí le damos la condolencia a sus familiares y una sentida partida de esta comunicadora, una mujer muy alegre, muy dinámica, trabajadora, con mucha fe, a pesar de que tenía una enfermedad mortal, que es el cáncer, murió de cáncer de mama. Era una muchacha muy activa, muy sentida, la partida de Isabel Peña, quien murió el pasado sábado, precisamente día de Nochebuena. Muy lamentable. Cristian, nosotros queremos comentar sobre la efectiva labor que ha desarrollado la Policía Nacional durante estos días. Especialmente el coronel de la 29 compañía del municipio de Moca. Oye, él mismo personalmente encabezaba los operativos y no hacía tanto bulto como algunos coroneles que han pasado por Moca últimamente, que lo que se trataba era resaltar, hacer que la prensa convocaban comunicadores de La Vega, de otro pueblo del país para que se resaltara el presunto trabajo, que yo creo que no era un trabajo tan efectivo, sino era un trabajo más de bulto que otra cosa. Pero este coronel que está en Moca, está haciendo un trabajo. El coronel Rosario. Rosario, sí, está haciendo un trabajo. Bautista Rosario. Está haciendo un trabajo y no anda con ese grupo de presuntos, o sea, de manejadores de páginas, que no se le puede llamar comunicadores tampoco, no son comunicadores. Manejadores de páginas, haciendo bultos, con un celular. Este no, este anda haciendo el trabajo y saludando a la gente, visitando a los establecimientos comerciales. Cero bulto. Cero bulto. Sí, cero bulto. Indicultivamente, Martínez, el operativo moderación y responsabilidad en el año 2022, en Navidad, ha sido un operativo de contacto permanente con los barrios donde se realizan los teteos, la movilidad de vehicular, el parque vehicular, ha sido controlado, está siendo controlado en estas Navidades. Hasta el día 10 de enero del año 2023, este operativo va a permanecer en continua actividad en la República Dominicana. Y ahí está el ejemplo del comandante del municipio de Moca, el coronel Rosario, que tiene los policías y otros miembros de otro departamento del Ejército Nacional, contribuyendo a que la gente se movilice con tranquilidad, haciendo compra, buscando las cosas necesarias en estas Navidades. Nosotros emulamos y felicitamos al gobierno y a los miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional por el trabajo efectivo realizado en este importante operativo de Navidad. Ha sido un trabajo continuo, un trabajo en equipo, ahí también podemos felicitar a la gobernadora de la provincia de España, Juana Rosario de Candelier, que es la encargada de que ese operativo se monte, porque es la representante del Poder Ejecutivo. El espejo del Poder Ejecutivo. Y también los miembros de la Defensa Civil porque es un equipo. Por eso ustedes ven que los niveles de accidentes de tránsito y los niveles de problemas sociales como son los enfrentamientos, los niveles de pleito que se registran que son tradicionales en esta época se han reducido a su mínima expresión por la labor preventiva que han establecido las autoridades encabezadas por la Policía Nacional, encabezadas por la Gobernadora, el Ejército de la República Dominicana que también ha puesto una cuota importante para que esto se mantenga. Esperemos que ahora a finalizar este año nada lamentable nosotros tenemos que comentar como debe de ser. Hay un tema Cristian antes de entrar las recomendaciones comerciales si nos da tiempo luego resulta que el Ayuntamiento del Distrito Municipal de Las Lagunas tú sabes que el vertedero del municipio de Moca ha sido intervenido por el PROPEG sin embargo al ser intervenido el Ayuntamiento del Distrito Municipal de Las Lagunas se ha visto en la obligación de tener que trasladar los desechos sólidos al Ecoparque Rafei una situación que ningún ayuntamiento resiste por el combustible por la distancia sin embargo los Ayuntamientos de Cayetano Hermosén José Contreras y La Ortega siguen depositando sus desechos sólidos al vertedero de Moca aunque está intervenido entonces la oveja negra viene siendo el Distrito Municipal de José Contreras atención Miguel Guaroculla el Distrito Municipal de Las Lagunas atención al doctor Miguel Guaroculla Cabral porque esto no puede ser si usted permite que Villatrina La Ortega y el municipio de Cayetano Hermosén que no tienen vertedero adviertan los desechos sólidos en Moca entonces Las Lagunas ¿por qué no puede vertir los desechos sólidos al vertedero de Moca? Mira la presión que deben de ejercer los directores de Distritos Municipales la comunidad organizada de la provincia de España y del municipio de Moca es de que se materialice de manera inmediata la necesidad de instalar la estación de transferencia de desechos sólidos una necesidad imperiosa porque eso permite la fluencia de los desechos sólidos de los demás distintos municipales el tema no es claro que está relacionado porque eso contribuye a la necesidad pero que mientras mientras se construya esa planta de transferencia entonces Las Lagunas ¿por qué no puede vertir los desechos sólidos como lo vierte Villatrina? Atención que le permita a Humbergermosén depositar en Moca mientras se resuelve el problema si duran 5 años construyendo esa planta de transferencia Humberg no es posible entonces yo creo que hay una discriminación en contra del Distrito Municipal de Las Lagunas porque el doctor Miguel Guaracu ya decía si hay que pagarle como le están pagando los otros 25 mil pesos para dejar vertir los desechos sólidos en el en el antiguo también claro pero le cuesta más caro tener que ir con un solo camión ahora mismo el caso de Las Lagunas es que el camión que transporta esos desechos sólidos está en pésimo estado incluso está ahora en el taller y como se hace tendría que alquilar y luego comprar los combustibles para trasladar esos desechos sólidos al ecoparque de Rafael no eso no se permite doctor Miguel Guaracu si usted tiene alguna diferencia o algún se trata de un tema municipal y también con esto se trata de un tema de salud porque si no se recoge los desechos sólidos en Las Lagunas la comunidad está dispuesta a contraer cualquier tipo de enfermedades por la acumulación de basura que puede existir en este distrito municipal este resumen de año 2022 perspectiva de año 2023 llega gracias al badón contribuyendo a la construcción de carretera de República Dominicana compraventa San José Supercolmado Valerio Silvano Pérez contribuyendo también con pro industria de desarrollo de las empresas de República Dominicana Juan Marte un sindicalista que vive preocupado por el desarrollo de la ciudad de Santiago Agropecuaria Wilse Agropecuaria Wilse produciendo huevos de calidad Agropecuaria Wilse Asociación de Productores de Huevos Asohuevos Asociación de Productores Asohuevos también produciendo alimentos de calidad para el consumo humano el plan estratégico de desarrollo de la provincia de España con grandes proyectos para el año 2023 el plan estratégico de desarrollo dirigido por ese activo joven Santiago Álvarez Bueno también nosotros llegamos gracias a García Peña Asociado Auditoría Financiera Asesoría Tributaria y Financiera Constituiría en general estamos ubicados en la Plata City Center en el tercer nivel en la autopista Ramón Cáceres nuestra vía de comunicación es el 809-578-9049 Agropecuaria Quesada esto está ubicada en la calle en la autopista Presidente Ramón Cáceres del municipio de Moca la autopista Presidente Ramón Cáceres Agropecuaria Quesada nosotros continuamos con el desarrollo del programa Resumen Zibao Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a familia Zibao Mint sabe a nosotros Una avalancha de haitianos cruzan la frontera en estos días navideños para retornar a su país de origen Haití y pasarse el año nuevo junto a sus familias nuestro corresponsal en la zona de Dajabón Carlos Bueno con la información Gracias efectivamente tal y como ustedes acaban de señalar cientos y cientos de haitianos llegan aquí en el día de hoy a la frontera por Dajabón para cruzar hacia su país como es Haití a pasar lo que es la navidad y el año nuevo se espera que a partir del día 6 del mes de enero retornen nuevamente a la república dominicana por esta zona fronteriza en Dajabón en cámara Codis Reyes le reportó Carlos Bueno así están las informaciones en el norte de la república dominicana los invitamos para que se mantengan en sintonía con el desarrollo del programa resumen Cibao será hasta la próxima emisión si Dios lo permite el sector del área en la región lo que es comienzo la región CC por Antarctica Films Argentina